Con el ritmo y sabor de el grupo musical de hoy, Versace Antenoche de anoche, Antenoche de anoche, Antenoche Antenoche de anoche, antenoche de anoche Parió la luna, parió la luna, parió la luna Parió la luna, parió la luna, parió la luna Veinticinco luceros, veinticinco luceros Veinticinco luceros, veinticinco luceros Y una lunita, y una lunita, y una lunita Una lunita, y una lunita, y una lunita Antenoche de anoche Antenoche de anoche Antenoche de anoche Antenoche de anoche Parió la blanca, parió la blanca Parió la blanca, eh Parió la blanca, parió la blanca Para y una blanca, eh Veinticinco blanquitos Veinticinco blanquitos Veinticinco blanquitos Veinticinco blanquitos Y una lunita, y una lunita, y una lunita, eh Y una lunita, y una lunita, y una lunita, eh Así, mamita, así Versace Parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Parió la luna, parió la luna, eh